Realiza la siguiente operación Cuando tenemos una combinación de sumas y restas de números enteros Lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis Es decir, un menos delante de un paréntesis nos cambia el signo de dentro Este menos también nos cambia el signo de dentro del paréntesis Y este signo menos también Por lo tanto, tenemos menos 3 Al cambiar el signo de dentro del paréntesis nos queda más 5 Más 6 Al cambiar el signo de dentro del siguiente paréntesis nos queda menos 5 Un más no cambia un paréntesis Por lo tanto, nos queda menos 4 Más 3 Menos 8 Y este menos que nos cambia el signo del paréntesis Nos da más 2 Ahora lo que haremos será agrupar los números positivos y los negativos Positivos tenemos el 5, el 6, el 3 y el 2 Que nos dan un total de 16 Y negativos tenemos el menos 3 El menos 5, el menos 4 y el menos 8 Que nos dan un total de menos 20 Si los sumamos Ahora Para operar Dos números de diferentes signos Lo que hacemos es restarlos Si a 20 le resto 16 me da 4 Y poner el signo del mayor en valor absoluto Es decir El negativo Pues el número mayor en valor absoluto es menos 20 Así que el resultado es menos 4